Por medio de una nueva iniciativa, el Inder creó el Team Medellín, un programa de apoyo a deportistas con proyección de alto nivel competitivo, buscando fortalecer el sector deporte, mejorar los resultados y la formación de los atletas. El programa ha brindado un cambio decisivo en la vida de Martín Emilio, ayudándole a salir adelante sin limitaciones en su vida. Hola, soy Martín Emilio Urrego Tortecilla, soy atleta, practico atletismo. Dentro de un mes empiezo a estudiar en la universidad. Vivo con mi mamá, mi papá, mi hermana y yo. Ahora tengo que ir a entrenar porque me gusta el atletismo. Es muy bueno para la salud, para yo seguir adelante, para que no me quede encerrado en la casa. Por eso practico atletismo. Nosotros vamos para la pista a entrenar. Hoy me toca saltabilidad, ya después carrera. La verdad yo entreno a 7, 7 a 10 y media o 11, cualquiera de las dos. Y ahí salgo para la pista y ahí para la casa. Y ahora tengo que ir a buscar a mi entrenador para poder trabajar. para la casa. Y ahora tengo que ir a buscar a mi hermano. ¿Entendés, amigo? Guato, bien. A ver, mi amigo. Bien. Eh, háblame. No más puedes. ¿Dé o no? ¿Cómo vamos? Y verá que ahí se iba a clavar Eso Ana, mira Bien, muy bien Eso es Vamos Don Juan, ahí va saliendo Y se va acomodando Hombre, muchacho, ¿cómo está pues? Bien, bien Eso me alegra, que ha sido su vida Mucho mejor ¿La mamá bien? Sí, en la casa Ah bueno, usted está en vacaciones, todavía no ha entrado a estudiar Dentro de un mes Ah bueno, listo, descargue por ese moral y vamos a entrenar Bien, déjalo por aquí Sí, claro Listo Dejo el bolso No, 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 dale así ¿Qué vamos a hacer? Vas a hacer un pequeño trote, listo Para calentar, un pequeño trote Hacemos algo de estiramiento y metodología Y luego venimos a hacer unos saltos en la arena Entonces, la técnica como tal del día de hoy Listo, dale pues, vamos Entonces haga el pequeño calentamiento Articulaciones, algo de estiramiento Un trote suavecito aquí ¿Sí? Y después ya sí, comenzamos ¿Listo? Dale pues, bien Yo sigo acá mientras tanto y ya vuelvo contigo ¿Sí? Eso, vamos pues a ver Para mí, porque practico deporte Deporte es muy bueno Eso quiere decir que deporte para seguir adelante Es muy bueno ¿Y por qué me gusta este deporte? La verdad, cuando yo era pequeño Yo corría calle callejero Y a los diez años me metí en el atletismo Me iba bien Y ahí después, cuando ya competí Ganaba Participaba intercoleyado Departamental y nacional Me iba bien Y mucho intercoleyado Participaba Ganaba Mucho más Entonces usted empezó corriendo en las calles Calles Cuando Por primera vez que yo vi La película Flash Y ahí comienza a correr la calle Por todas partes Y a los diez años me metí en el atletismo Me iba bien Y ahí, esa es la historia mía Por eso me gusta Me iba bien Ganaba Tengo como 80 medallas Muchas medallas he ganado ¿Y en algún momento ha pensado Dejar de practicar deporte? Dejar practicar deporte Mi mamá Mi mamá me metió Para yo seguir adelante Pues Para que no me quede encerrado en la casa Mi mamá me hizo cambiar Para yo seguir adelante Iba a cambiar otro deporte Para jugar fútbol Pero mi mamá no me hizo No me hizo cambiar Pero mi mamá me hizo cambiar Para yo seguir adelante Entonces Ahí De donde estoy Pero muy bueno Me encanta el atletismo Toda la vida Pero nunca me voy a rindir Es un entrenamiento muy fuerte Dentro En diciembre Nos vamos para Cartagena Hay un Fuella nacional No sabemos si ganamos O No sabemos nada Por eso estamos entrenando duro Toda la vida Yua ¡Ah! ¡Cinco para el servicio! ¡Cinco para el servicio! ¡Sí, marajos! ¡Sí! Comienzo a trotar. ¡Listo! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Vamos, pues ayudan allí a desapagar la arena! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Bien! Recuerda que lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Va a empezar con salto a pie junto, desde el borde, allá a la arena, ¿sí? Y luego con skipping y el salto. ¡Listo! Es lo que vamos a hacer. ¡Ah, pues! ¡Ayúdame acá a sacar todo esto! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Ahí! ¡Ya venga! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Ahí! ¡Ya venga! ¡Listo! ¡Ya venga acá! ¡Se puede caer así en tenis! ¡Sí! Bueno, recuerda, primer ejercicio es de aquí. ¡Bien! ¡Acá! ¡Bajo! Y a saltar fuerte allá adelante, ¿sí? ¡Bien! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Pisa bien aquí en el borde para poder hacer el empuje ahí sin problema! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Bien! 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 Yo siempre agarra, agarra esas indicaciones y, y la sugerencias, para poderlas transmitir aquí, tanto en el salto como en la carrera, de buena manera, entonces eso tämä es importante en un deportista, y pues Martín hasta el momento nos ha demostrado esas cualidades, y por eso va avanzando y va mejorando como las ha estado haciendo. ¿Qué es esto del deporte adaptado? Bien, es algo muy bonito, muy bacano porque es trabajar con personas que tienen unas cualidades diferentes a otras y es tratar que con esas cualidades o medias cualidades sean capaces de resolver y practicar un deporte como en este caso el atletismo de la manera más igual y normal a cualquier persona posible entonces adaptado porque en este caso Martín tiene una dificultad auditiva y lo adaptado se marca en medio de todas las discapacidades que manejamos aquí como tal en nuestro país y bueno, es un trabajo bastante enriquecedor para uno y como les digo, muy bonito en el hecho de uno ayudar a esas personas a mejorar en todo su entorno social a través del deporte ¿Qué reto tiene para usted como doctor? Sí, es ser capaz de eso, de incursionar primero en el ambiente y en la vida de ellos porque para mí también es un reto ser capaz de superar esa dificultad que ellos en el atletismo adaptado manejan y a la vez que el deportista, como digo Martín en este caso, pues pueda resolver de la mejor manera posible toda la actividad o toda tarea que se le coloque entonces siempre va a ser un reto principalmente partiendo desde ese punto de vista Muy bien, excelente Martín Vamos ahora entonces con el skipping, skipping y despego a caer con los dos pies allá en la arena ¿Listo? ¿De aquí? ¿Desde allí? Sí, cortico, dale Eso es ¿Y activo? Eso, muy bien, excelente Sí, recuerda fundamentalmente activo ahí en el piso para sacar el salto Muy bien, vamos de nuevo Eso es, ¿y activo? Eso, pero bien, bien, eso es, sí Ahí salió bueno Mira excelente la extensión que hiciste ahí de la pierna Muy bien, vamos otra vez Vamos, el skipping Eso es Activo, vamos ¡Epa! Muy bien Eso, eso Muy bien, terminamos aquí ya la técnica del salto Entonces vamos a ir a correr, ¿sí? Me vas a hacer hoy seis carreras de 100 metros Bien, a un ritmo de un 85% No son tan fuertes Pero necesito 13, 14, 15 Eso, necesito buena técnica de carrera Listo Finalmente, vamos, colócate los spikes Y vamos a eso ¿Bien? Claro Bueno Y ahora ¿Qué es? No, no, no Bye, ya, ya, ya Martín, ¿cuál es la expectativa para la competencia que hay a final de año? Tengo como siete competencias, pero no sabemos. En diciembre tenemos Cartagena. Tenemos el departamental y en agosto voy para Perú y ya. Tengo mucho, pero no sé. Ya llevo tres competencias que estoy pidiendo. Participo en los maratones, interclubes y los bollos nacionales de Gran Esprimia en Cali y ya. Todavía me falta competencia. Estudiar, actividades físicas y deporte. Y voy a ser entrenador. ¿Por qué quieres ser entrenador? Porque a veces un chico compañero me dice que ayúdeme, ayúdeme. Yo le enseñaba a gente, por eso me gusta ser entrenador. Muchas veces yo ayudaba a la gente. Muchas veces. Ayúdeme, ¿cómo ves? Yo le enseñaba, por eso yo era ese entrenador. Listo, es hora de correr. Ayúdeme. 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 De la línea. Listo, excelente. Muy bien. ¿Cómo se sintió ahí en esas carreras? Bien. Ah, bueno, ahí te vi, sí, te vi buena técnica. Eso era, sí. Muy bien. Ya vamos a descansar, ya se cambian los zapatos, a estirar, a ir luego ya a almorzar, sí, a descansar. ¿Listo? Muy bien, dale. Hola, amigo. ¿Cómo está? Qué bueno, me alegro. Mi hermana. Mamá, ya llegué. Hola, mi negro. ¿Cómo te fue? Muy bien, duro entrenamiento. Duro, duro, como siempre. Sí, toda la vida. Ah, mi hijito, hay que meterle mucha moral. Toma agüita. Ah, sí, ya no sé. Ya tomamos agüita. Ya te dijo que no me he terminado de maquillar y ahí me va contando que estaba en la peluquería, entonces... Ahí me vas contando. ¿Cómo hiciste? Mejoraste la marca con Leiner. ¿Cómo te fue con el profe? Eh, bien, ahí vamos. ¿Sí? ¿Cuánto hiciste? ¿Qué hiciste hoy? Hoy hicimos saltabilidad. ¿Cuánto hiciste? ¿Metodología o te midieron el salto? No, no, no midieron. Solo entrenamiento. Solo entrenamiento. ¿Y cuando fuiste estaba el otro entrenador? Sí. ¿Cómo crees que te fue? Muy bien. ¿Cuánto crees que estás saltando ya? Como cinco metros. No más, no. Hay que meterle moral, mijo. Hay que meterle mucha moral para que podamos lograr los objetivos que tenemos en... ¿Por los nacionales? No, no. No te preocupes. ¿No me preocupes? Ah, bueno, yo confío en ti. Hay tiempo. Hay tiempo para mejorar. ¿Hay tiempo para mejorar? Bueno. Yo confío en ti. Ah, me está agotando aquí un poco. No, állale. Sí. ¿Y qué te dijo el profesor? ¿Qué dijo Leiner? ¿Cómo te vio? Bien, mejorando. Mi buena técnica, me dijeron. Mejoraste la técnica. Ah, bueno. Hay que seguir, mijo. Hay que seguir. No puedes desfallecer. Para adelante y para adelante siempre. ¿Sí me estás escuchando? Sí, ma. Con mucha moral, hijita. No, állale. Voy a ir a la cocina a terminar el almuerzo. Listo. Que vienen las amiguitas de Jessica, le estamos preparando un almuercito, entonces vamos a ir a la cocina. Dale, ma. Me espero. Listo, hijo. Vamos a seguir acá. ¿Con qué empiezo? Con esto. Oye. Con mucho amor, mucha disciplina, mucha dedicación. Tiempo, de todo. Pero principalmente las ganas, el deseo que tengo de sacar mis hijos adelante. Yo los quiero ver a ellos en unos paralímpicos, a Martín y a Jessica como unos profesionales. A él le gusta el deporte, lo quiero ver como un profesional en deporte. De hecho, ya pasó a la universidad, en la universidad Luis Amigo, en actividad física y deporte. Pues lo más duro, digamos que duro, duro no, pero sí un poquito difícil la parte, un poquito lo económico, porque transporte para aquí y para allá, otra cosa que ellos nunca han estudiado por acá cerca. Siempre había que estudiar en lejos. Entonces, en toda esa parte, sí complicada, pero un poquito, siempre logramos solucionar. Y él a veces que cuando no logra los objetivos, el hombre se trata de entristecer, de bajar la moral y ahí es donde empiezan a jugar. Entonces, la psicóloga del team me la ha ayudado mucho, porque él ahí sí se baja bastante y ahí. ¿Y cómo ha sido la ayuda del INVE y de la alcaldía para él? Sí, fundamental. Ahorita con el team Medellín, excelente. Este muchacho tiene muchas cosas ahí. Tiene nutricionista, tiene todo el equipo, trabajo social, psicólogo deportivo, el metodólogo, el preparador físico. Tiene una cantidad de profesionales que busca de gran ayuda, porque ahorita con el tema de que él se baja de moral cuando no consigue los objetivos, ahí está la psicóloga y ahí me lo pone otra vez, derechito. Pero, sí, pero lo demás bien, ¿no? Ahí nuevamente les digo, con amor y dedicación todo se puede. No es fácil, porque nada es fácil, pero todo se puede. Hola, voy a presentar mi pieza. Y presento a mi mejor amigo, se llama Roberto. Lo primero que voy a hacer, voy a presentar mi mapa, lo que voy a hacer. Lo que yo hice, hacer, lo que yo voy a practicar todos los deportes, lo que me hace bien. Lo que voy a hacer, hacer muchos ejercicios todos los días en la taza, eso es lo que me hace bien para salir adelante. Lo primero, voy a enseñar a Roberto cómo hacer ejercicio las pesas, y así, para tragar las bici, para mejorar el embraseo para el atletismo. Y así, yo siempre trabajo como 5 de 20, 5 de 30 diaria. Eso es lo que me ayuda a fortalecer el embraseo. Eso es todo lo que llamo, terminamos. ¿Y usted cómo lo hace? A ver, yo. Yo lo levanto, mucha fuerza, y hago así, la técnica del atletismo, y hago así, mucha fuerza. Y ya, para mejorar el embraseo. Y terminamos. Yo lo hice, yo mismo lo hice en mis propias, mis pesas. Yo lo hice. ¿Cómo? Con el cemento, y arena, y la varilla, y ya. Listo. Amiga, venga, siéntese en esta sillita para que esté más cómoda. Vamos a empezar a repartirle el almuerzo a los muchachos, aquí para acá. Ya traigo todo. Siéntese ahí, pasame lo de los muchachos. Eso. Voy a llevarle. Doña Plácida, ¿y para usted por qué es tan importante estas integraciones con los niños? Porque ellos interactúan mucho, se comunican en su lenguaje, se les nota esa felicidad. Los niños cuando tienen pérdida auditiva, tratan a veces de apartarse del mundo de los oyentes. Pero cuando ellos están sordos con sordos, eso es una felicidad, y entonces ellos les gusta compartir mucho. Se sienten felices, hablan en su lenguaje de señas, comparten, se ríen. Entonces, a mí me gusta mucho que ellos vengan o que mi hija interactúe con ellos, porque se sienten muy felices, se sienten en su mundo, en su ambiente. El programa cuenta con un cupo para 150 atletas, brindándoles acompañamiento técnico, metodológico, científico y psicosocial, buscando así posicionar a Medellín como una potencia deportiva. Gracias por ver el video.